¡Oh! Vamos a bailar la escena que se llama Betú, 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 Amor Para las tibias, todos los abiesos ¡Que la baila mi compadre, ya que! ¡Vamos a bailar esa prosa y licencia! ¡Ahora! ¡Aquí empieza el sabor! ¡Andale! ¡Para mi compadre, ese Casper Casper! ¡Andale! ¡Como dice! ¡Gota! ¡Celo que sí, celosa! ¡Ya llegaron los vatos lotos! ¡Judio! ¡La gente de Guerrero ese! ¡Oy lo dicen la placa de rifa! ¡Y rifa! ¡Vatos locos judio! ¡Con la posadilla! ¡Ya no saben! ¡Suscríbete a mozín a abrazar! ¡Esa noche para el Casper! ¡Ya llegó la esboria chidita! ¡Estúpida! ¡Venga para el Esmíber! ¡Ese gris oculta para... ¡Ocholito! ¡Chapo pequeño para el Chato Travídez! ¡La mascota! ¡Venga para el Chiquiris! ¡Pantagüero para el Estre! ¡Ese gris oculta para el Chiquiris! ¡Ay, güey! ¡Maldita! ¡Razota, alóquense! ¡La cara! ¡Ya llegaron los vatos locos judio! ¡Y la raza, alóquense! ¡Cúrame esta herida! ¡Se llámame tú, amor! ¡Vamos a bailar y ahora! ¡Y amor! ¡A ganarizador! ¡A llámame tu padre Luis Ángel Corrales! ¡A ganarizador! ¡A ganarizador! ¡Ven, tú que no es tu forma hablar de que... ¡Y para soñar a soñar a soñar a rapú! ¡No calor! ¡Ay, ya! ¡Ven, tú y eso sigo la duda! ¡Cómo dice! ¡En mi cabeza me corra! ¡En mi cuello, mi rosario, tremendo siempre! ¡Seré mi barrio! ¡Para el Kiko, el Jacket, el Borro, pa' dos poños huevos! ¡Ese golchino es laquino! ¡Ese flaquito y ese chico! ¡Ese bandano! ¡Sai güey! ¡Faño! 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 ¡Andale! ¡Andale! ¡Dij! ¡Carlos Méndez! ¡Sorbrido! ¡Fantasía. ¡Andale, Dijer! ¡Señame, señame, señame tú! ¡Amor! ¡Así nos dices! ¡Así nos dices! ¡Ahora! ¡Esto papel no siento nada! ¡Qué cosa, qué cosa, qué cosa! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Y curame esta herida! ¡Dijer! Vamos a bailar Así nos dicen Mira que bonito y bonito El sonido para hacer las tizas Te merece su edad Cerveza Victoria Esos años de trayectoria Gracias Una cerveza grosa Por esa voz a perrosa Eso te lo dicen los ejacos De la raza loca, 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 loca De Tlapa Guerrero La genera colonia Había sido para los locos judos Vamos a bailar para el gas Es Volker pero aquí es Chiripa Pacholito grifo para el quien Quien, 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 quien llegó Ese chiquilín de su vidravieso para quien Esquipen Ese chaco para la mascota Y siempre que yo estuve aquí para el junior Mato locos judos Lleva el ganarero Maldita raza loca Toda la gente de la aviación Ya llegaron los mato locos judos Como siempre Y ya estoy cansado de mi Mis ejacos Y ahora No me llaman sal Y ahora Estoy contento Y inmediatamente vuelvo Como dice Lleva de mi cuerpo Y estoy cansado de te quiero De los que te amo Que me hacen carta Se llame, se llame, se llame Y ahora Que por papel no siento nada Otro cachito Que alarga a mi la vida Ven tú Así lo dice Vida Ven tú Me encuentro con la pisa No puedo tocarte Mucho menos Se llama Ven tú Porque nadie se adora Ya Ya Último cachito Que te hice Ven tú Tienes no más para darte Que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Agotiza Ven tú Se va La duda Tienes no más para darte Nos caras Último cachito Que te hice Ven por favor Ven por favor Ahí, ahí Do it, do it Don't stop, don't stop Do it, do it Don't stop, don't stop Do it, do it Don't stop, don't stop Do it, do it Señoras y señores Don't stop Vamos a avanzar En la decisión Esas noches Vamos a avanzar La colonia De regreso para siempre Don't stop, don't stop Don't stop Don't stop, don't stop Vamos a rick y señores de este lado Tenemos dos temas Inmediatamente se viene el hombro mix Regresamos Y pues bueno Vamos a trabajar El temita que nos dice Para dedicarse a los desalantes Los dos huevones De regreso para siempre The powerhouse La colonia A La 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 Gracias por ver el video.